Llevo ya como 5 o 6 años en lo que es la experiencia de búfalo, que es diferente al otro canal. Es un animal que es más fuerte. La leche es una leche más espesa. Por ejemplo, si se hace yogur, el yogur es mucho más espeso. Si se destina al queso, te rinde más. Nutritivamente es más fuerte. En la temporada pasada, llegué a promediar a 4 o 7 en algunos meses por vaca. Es un animal que promedia más espeso que el ganado normal. Aunque los primeros búfalos llegaron a la provincia hace casi dos décadas como parte de un proyecto seguido por el comandante en jefe, ventajas como su rudeza y productividad no han sido suficientemente explotadas. Propósito que se reanima con un programa nacional para el fomento ganadero bajo el peculiar nombre de centros de intervención. Se hizo un diagnóstico donde se están haciendo un grupo de acciones para lograr que las unidades, desde la recuperación de las áreas y de las propias instalaciones, puedan recuperarse y desde ahí recuperar la ganadería de la provincia. Tres obreros pecuarios atienden en la lechería Monte 3 a unos 300 animales, con la ayuda de los obreros agrícolas de la granja genética Bufalina, perteneciente a la unidad empresarial de base agropecuaria Aguada. Se recuperó la baquería, tengo alumbrado, se me acuartonó para el guasán, muchas cercas también las hemos echado nuevas, tenemos aquí la siembra de maíz para el silo, la moringa, la caña. ¿Y antes qué comían los animales? Bueno, antiguamente se sembraba, pero no así como ahora. ¿Tenía usted pienso? Sí. ¿Ahora no? Ahora no. Asegurando la alimentación sin tener que esperar por las consabidas importaciones de antaño. La provincia necesita alrededor de 5.000 hectáreas de tierra sembrada y de más de un millón de toneladas de alimento para poder llegar a los 50 kilogramos. En la época del seca nos vemos muy afectados, aun y cuando nosotros todos los subproductos de la industria azucarera los compramos y se los damos a la masa ganadera, pero la provincia no llega a los 50 kilogramos por UGM, todavía se mantiene entre 42 y 43 hectáreas. ¿Y a qué queremos en estas unidades de intervención? Que tengan soberanía alimentaria en los 365 días del año. En la actual campaña se deberán plantar más de 5.500 hectáreas de pastos y forrajes para unos 10.000 equinos y más de 185.000 cabezas de ganado. Nueve centros de intervención, incluyendo este bufalino, priorizan entre sus cambios la siembra de fuentes nutricias para sostener a sus rebaños. Ismari Barcia, Notisur.